Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review más en el canal, estamos aquí con un nuevo juego Como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precios y sin like chicos, este juego no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal Hace un momento inicie, configure algunas cositas y quiero decirles chicos que tenemos dos opciones, modo campaña, modo multijugador El modo multijugador no estará disponible hasta que hayan un máximo de 500 mil jugadores, valga la redundancia en el juego Así que en el momento no está disponible porque fue lanzado hace unos pocos días, vale Vamos a ver como nos vamos, vamos a irnos al modo campaña chicos Y ojo, vamos a entrar aquí en ese que dice tierra media, una vez que desbloqueamos esto podemos seguir al desierto y luego dice ciudad Y tenemos diferentes, mejor dicho tenemos para divertirnos rato con este juego Entonces nos vamos a tierra media y he hecho tres niveles simplemente para probar, vamos a empezar con el primero Vale, de que se trata van a ver ustedes a continuación Tenemos aquí un tanque que en ese caso ya lo he equipado hace un momento Y he hecho unas cuantas mejoras dependiendo de las monedas que he ido ganando en cada nivel Así que vamos a darle comenzar, vale Tenemos aquí, mira está nuestro tanquecito y ojo que por aquí cerca están los enemigos Y tenemos que intentar pues matarlos disparándoles más rápido que ellos Aquí está, nos están explicando botones de movimiento, repara las pistas Esto es como para reparar como tal el tanque Eligir tipo de concha, perforación de armadura, el tipo principal de proyectil para causar el máximo daño con un golpe directo Y conchas de fragmentación explosiva se utilizan para destruir barreras e infligir daños por una ola explosiva La verdad es que eso no los he utilizado, simplemente he estado utilizando el disparo normal ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues venga, nos vamos para acá Como les digo, por aquí está nuestro querido enemigo A ver dónde está, dónde está Bueno, no lo veo No lo veo, pero mientras llegamos por allá, entonces aceleremos por aquí ¡Pum! Míralo, míralo, ahí está Ahí está, ahí lo tenemos de frente, tenemos que apuntar acá y darle hacia un lado, eh Así rapidito, rapidito O sea, hay que apuntar, pero a la vez, una vez que tengas ya el objetivo Simplemente hay que correrlo un poquito más allá Perfecto Lo hacemos, matamos a este Creo que no sos más en este primer nivel, si no estoy mal Seguimos acelerando Sí, una vez que veamos esto en el piso, significa que ya hemos llegado al campamento Y que, victoria, tres estrellas Bueno, esta me fue mejor Vamos con el siguiente, chicos El nivel número dos Así va la cosa, está bueno, eh Gráficamente se ve bien y los controles están muy bien Responden bien y todo Y es cuestión de adecuarse a que no solamente es apuntar, sino sol... O sea, ni tampoco soltar Apunta si le das un poquitico más a la derecha, ¿vale? ¡Oh! Me salvé, me salvé, me salvé Llegamos acá a ese ¡Uf! Mira, aquí, aquí nos falta esto solamente ¡Uf! Nos pegamos en el aire ¡Tómalo! Listo Creo que si no estoy mal, hay otro por aquí, chicos Sí, 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 sí ¡Uy! Me salvé, pegué, qué mole a este A ver Perfecto Y... Y mueres Vale, vale Ahí ha muerto Mira, mira que nos hemos quedado con estos tronquitos aquí Démosle hacia atrás Obviamente, mientras más vayamos ganando moneditas Tenemos la posibilidad de ir mejorando Más y más nuestro Tanquecito Muy bien Este de momento es el básico, pero no está nada mal Dos estrellas Podríamos haberlo hecho un poquito más Porque Para comenzar Cada siguiente nivel Requiere cierto tipo de estrellas Que hayas conseguido Así que tienes que Devolverte a repasar los niveles anteriores Para conseguir estrellas Y poder ir avanzando En nivel 4, 5, etcétera ¿Vale? Vamos con el siguiente Que sería la misión número 3 Pero Me parece que está muy bien Esta es una misión más chévere, chicos Porque tenemos a un tipo Que es súper potente por aquí Vamos a ver si recuerdo Este creo que lo hice también Sí, 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 sí Está acá este Vamos a ver si podemos dispararle por aquí Oh Quitamos primero este Quédate ya quietico, amigo Uy, no creo que era más atrás Mira, mira Él no me está haciendo daño Y ni se mosquea Por moverse Entonces a mí me sirve Y Pum Bueno Vamos a cambiar ahora En el disparo Porque, ojo El tipo que viene Es súper potente Con un solo disparo Nos puede quitar casi La mitad de la vida Aunque veo que la vida mía Va en retroceso No entiendo por qué Si nadie me ha disparado Mira, mira, mira Vale, nos salvamos Nos salvamos A ver Uy Pum Vamos, vamos, vamos Ahí está el otro El otro El otro Uy, no alcancé Dios Este tipo es muy rápido Este tipo es muy rápido Vamos a hablar repetido Pero ustedes se fijaron Que hace bastante daño Ahora, hay una cosa Que me estoy viendo Es que la vida De mi tanque Sin necesidad Que me disparen Se me iba quitando Eso sí no entiendo por qué Vale, bueno Esto de aquí Hay que quitarlo Para poder pasar luego Vale Perfecto Ahora creo que Es aquí Muy bien Perfecto Ahí lo tenemos Oh Estos troncos aquí Pum Los chocos son muy fuertes Son capaces de repeler Un Un misil de estos Eh Bueno Unito más Y no nos arriesguemos Ay, hombre Miren ustedes Cómo tengo la vida Chicos Casi Un 80% Pero miren Qué sucede O sea Es la vida O qué es Miren, miren Se va hacia atrás ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me han hecho nada Chicos Nadie me está disparando ¿Por qué pasa esto? Vale, vale, vale Uy Me salvé con este Me salvé de este Disparamos acá Rápido Uy Tómalo 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 Muy bien Ahora sí Le dimos más rápido A él Creo que era el más difícil Que seguía Y voy a volver a escoger Eh Los otros disparos Muy bien Victoria Vamos por el nivel Número La misión Número 4 Vale Yo suponía Que solamente Me quitaban vida Cuando me disparaban Pero por qué Se iba hacia atrás Ah, vale Aquí quitamos este Este ya es nuevo Para mí, chicos Este ya es nuevo Vamos a ver Esto debería servirme Para poder subir Por aquí Uy Uy, ayay Uy, ayay A ver Si me puedo quedar aquí Estaría bien, eh Ah, sí Me sirve Me sirve Porque el tipo Que está allá Es Uno complicado Es como el último Que acabamos de derrotar Jeje Muere Muere Este Le damos hacia atrás Por favor Le debería servirme Esos troncos Para Subir Oh, Dios Y ahora ¿Cómo se supone Que vamos a subir Por acá? Eso es Eso es Eso es Ponemos eso ahí Ponemos eso ahí Y Ah, mira, mira Mira como lo hicimos ¿Vieron? Hicimos como una especie De ramplita ahí Y ojo Que puede estar por aquí El enemigo Oh, acechándonos Vamos 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 Eso es Eso es Uy Casi me matan Chicos Pero yo me atrevería A decir que hay otro Me atrevería a decir Que hay otro Porque Vamos a ver el nivel 4 Y creo que cada nivel Trae uno más Si no estoy mal Uy, por el agua Por el agua Dale, dale, dale Adiós Bueno Vamos, vamos Vamos Puedo pedir que me lo reparen Ahí Ay, Dios No puede ser Había pedido que me lo repararan Chicos Había pedido que me lo repararan Vale, yo creo que No va a ser buena idea Meternos en el agua Yo creo que podríamos Quedarnos un poquito más arriba Y desde allá dispararle Pero bueno Vamos a ver Este Este ya sabemos Cómo va Que es más o menos Aquí, ¿no? A ver A ver Un momentico A ver Aquí, ¿no es cierto? Vamos Oh Queda muy 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 medido Bueno, aquí sí ya Aquí sí ya se muere O que estoy botando Los troncos Luego no sé Cómo voy a hacer Para A ver ¿Era así? Era así El tiro era así El tiro era así Tómalo Y el último Adiós Despídete No ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Bien Ahora sí Entonces echamos para atrás esto Me queda la ramplita Ahí Sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue No, 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 no Vamos, vamos Vamos Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, oh Vale Subimos Perfecto A ver Aquí Ojo que nos disparan Desde allá lejos Mira, 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 mira Ah, este, este Me he olvidado de este Me he olvidado de este Me he olvidado de este Pum Muérese Vale Vamos a decirles que nos reparen por 22 Se puede volver a reparar por 22 Pero es que casi no funciona la reparada, ¿no? A ver, a ver Se pone este aquí Eh, quita reparación por 44 Pero es que no repara mucho Bueno, ojo con el agua Ojo con el agua Que No alcanza a llegar, ¿no? A ver No alcanza a llegar Vale Bueno, bueno Y aquí que Él está esperando que yo entre al agua Oh Uy, alcancé a salir, ¿eh? Bueno Se supone que el tipo este No, no, no No se quiere arriesgar, ¿eh? No se quiere arriesgar, chicos Y yo me metí acá Y estoy mal, ¿eh? Estoy mal Oh, Dios Hasta que me mata ya No, no, no Desde el agua está complicado Ay, Dios Solamente tengo 78 monedas Creo que no me sirve para mejorar nada, chicos Hay que utilizar otra estrategia Está bueno Ahí en esa parte Pero es que el tipo No se arriesga tampoco Él se queda quieto A ver Le quitemos esto Tenemos este primero de aquí Muy bien Y luego nos posicionamos Que creo que es más o menos Ahí No funciona No funciona ¿Dónde era? Ahí Sí Sí Bueno, bueno Ahí ya El tipo Si el otro se quedara Así mismo Quietito Sin hacerme daño Bueno Ahí, ahí está Ya la ramplita Sigue, por favor Eso es Eso es Eso es Uhhh Tomamos la rampla Ahí Nos vamos con toda Perfecto A ver Seguía ¿Cuál era el que estaba aquí? Ah, el de los palos Aquí, ¿no? Uy Me salvé Uy, me salvé Vamos Ahí va Pum Muy bien Bueno, viene el del agua Tenemos Una buena porción de vida ahí Pero es que Él Él no se quiere arriesgar Metiéndose al agua Uhhh Uy, uy, uy No, no, no Tampoco disparo Tampoco disparo Desde allá Ah, sí, sí, sí No, 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 no Pero bueno Ahí estoy mal ya, chicos Ahí estoy mal Porque él tiene toda la ventaja Estando desde arriba Entonces, ¿qué habría que hacer en este caso? Pues seguir jugando los niveles anteriores Para poder ganar moneditas Mira Y lograr mejorar El carrito Mira, ya está al máximo Se supone que si mejoramos El siguiente con 500 Vamos a hacer muchísimo más daño Y Esto nos daría un poquito de cierta ventaja Para poder vencer a ese Pero, ¿qué tal? El juego a mí me ha parecido chévere Está muy bueno Ahora, cuando esté disponible la opción multijugador Sería buenísimo, la verdad Así que espero que a ustedes también les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias por estar aquí Chao, chao